¡Hola! Gracias por traer la ropa y los ítems del canal ¡Las amo! Mucho, mucho, muchísimo Tengo que decirles que tuve que dejar una partida Bueno, fue la primera de cuando entré y esto Y me tocó ser la asesina Dije tantos videos esperando que me tocara ser la asesina Para que de verdad me venga a tocar en este momento Pero bueno, le toca a Angelita Uy, es Slenderman ¡Es Slendy! A ver si podemos sobrevivir Porque encima he de decirles Que hay una compi Que jamás en esta vida pude buamasearme La tenía aquí enfrente dándole con el tushiyin Y nunca me la pude buamasear Sin duda fue bastante raro Pero voy a ver si me encuentro Esto es blanco, ¿no? Sí, todo esto es blanco Vale, esto es azul Me voy, ¿por dónde? No, yo no, ni de broma me voy a ir para allá Aquí no hay nada interesantilloso Ya se empezó a buamasear a la gente ¿Dónde? Arriba Vale, pero se están salvando Eso me da tiempecito de salir de aquí Porque estoy perdida Ayuda, por favor Ya no me acuerdo de este mapa Vale, ya vi a Slendy ¡Uh! Esto es azul Me voy Me marcha No, esto es blanco Qué triste mi cocorroquín Eh... Pues mira No estoy encontrando nada valioso Esto también es blanco Ush Ush Ven, ven, ven Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Perfecto, vámonos Vámonos, vámonos A ver si no me ve Por favor, que no me vaya a ver Uy, se sale mi manita Vale, así ahora Está aquí al lado de mí Me voy Me voy Me marcho y a mi barco Le llamo de libertad ¡Adiós! Porque aquí no puedo explorar Ya saqué dos cositas Que sí son valiositas Eh... Ay, mis compis Alguien la está salvando Perfectísimo Estoy feliz de la vida Mira, este siempre se me ha hecho Un súper escondite O sea, sí estaría Demasiado difícil Que el murder Te agarrara aquí, ¿no? Yo creo que sí Pero bueno A ver si puedo Ay... ¿Dónde están? Uy, está aquí Está en la parte de abajo Ay, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Corre, 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 corre Me voy por aquí Me marcho Eh... No te creo No te creo No te creo No te creo Está ahí Está ahí ¿Dónde estaban las escaleras? ¡A mí las escaleras! ¡Por favor! ¡Adiós! No No, es que Era obvio Que no iba a poder hacer eso Dios santísimo ¿Me voy a salir? Voy a caminar No, pero ¡Compi! Estamos atrapadas Sí, es que estamos atrapadas ahí No te puedo creer Ya tiro a alguien más Me voy Es mi tercer vida ¡Uy! ¡Mira! Una tablet Perfecto Ay, mi compi Ya voy, ya voy Pero es que sigue ahí Sí, sigue ahí Dios mío Dios mío Dios mío Corre, corre, corre Corre, corre No, ya no la pude ir a salvar Pero a ti sí que te puedo salvar Creo Por lo menos Por prolongar tu vida Chao ¡No! ¡Eso no es en la puerta! ¡Qué tapa! Me tapó el juego ¿Por qué pones una puerta ahí Si no se puede atravesar? Qué triste mi cocora Encima casi no agarre cosas Pero bueno A ver A ver a quién le tocará A mí es segurísimo que no Pero quiero ver ¿Y quién nos va a amasear? Tarta de fresa Vale ¡Uy! Hace mucho no jugaba en este mapa Y es el payaso Eso Y pues Y no sé por qué Terminando la partida Me quedé Así Así como me ven Ay Listo Ahora A mí sí se me olvida Que tengo el doble sasto Esto es Esto es blanco Uh, esto es azul, ¿no? Sí, sí, sí Tengo que recuperar Todo lo que no agarré En la partida pasada Señor Giggles ¿Cómo que señor Giggles? Qué feo nombre, ¿no? Pues yo no sé Pero Voy a tratar De ver si puedo agarrar ¡Uh! Esto es oro Lo agarré yo O lo agarró ella O lo podemos agarrar todas No sé Pero Ya se están Mamaseando por allá A la gente Voy en casa Ah, pues no Ya Ya se salvaron ¿Dónde estoy? Me está Ya me perdí Ah, vale Ya me hallé Uh Está aquí cerca Y tanto Mira Ahí voy amaseando A mis compis Vale, me llevo esto Y me voy La salvé Me llevo esas dos Estos tres Uy, mira Aquí sí que salen Un montón de cosas No como en el otro mapa Que casi no salía nada Vale Voy a tratar de ir Híjole Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ven, ven, ven Ven, ven Perfecto Vámonos Córrele, 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 córrele Uy Compi Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Ya no te ayudo Bueno, mira Me estaba empujando la compi Por acá Yo te hago caso Yo te hago caso Por ahí Que se escuchaba por ahí Está aquí atrás de mí Está aquí atrás de mí No te creo No te creo No te creo No te creo Ese reloj es legendario Tengo que ir por ese reloj A salvar a la compi Y por ese reloj Vale, es que está aquí Vale, ya lo vi El reloj ¿Dónde está el reloj? ¡Ah, que no era un reloj! Que era una bombilla Vaya Esa puerta está Innecesariamente ahí, ¿no? Vale, que aquí hay una salida Yo por qué jamás en la vida Había visto esa salida Pues no te... ¡Uy! Ya Ya, ya Tengo Todo Lo necesario Para conseguir mucho dinerito Eh, ¿y por aquí ¿Para dónde iba? Para abajo igual Ok, ok Amigo ¿Dónde está? No te creo Vale ¡Ah! Mira Por aquí no he pasado ¿Será que me encuentro algo? No, ¿verdad? ¡Vaya! Que triste ¿A dónde vas? Yo te sigo Yo te... Ah, aquí estamos dando la vuelta ¿No? Pues mira Así como que mucha vuelta Como que tú digas Uy, qué voltota Pues tampoco Pero No sirvió No sé dónde está Está atrás de mí Está atrás de mí Está atrás de mí Está atrás de mí No estoy 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 No, capis No te creo ¿Será bomaseo? ¿No, verdad? Sí, sí Será bomaseo Ya voy 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 Te tranquila Y nerviosa Te tranquila Perfectísimo Me voy hacia la salida Esta es la que más me gusta Porque siento que hay muchos lados Donde puedes esconderte Vale Me quedo Así Para que no se vea mi cocorequín Hola Estoy escondida ¿Sí? Eh, compis Todas están bien ¿Verdad? Ahorita solo Se ha bomaseado A tres personitas ¿Y estas puertas de acá? No, es que yo no tengo ni idea Y mejor no No te creo Ay, compis Me voy a arriesgar Por tu cocoro Y no me fui Por las otras escaleras Por... Porque ya sabía yo Que iba a llegar Por ahí Uy, córrele 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 Vámonos 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 No voy por acá Ya se salvaron Ya se salvaron No No te No te puedo creer Se me olvida que cuando se abren las puertas Ya no me pueden revivir Qué estrés Estaba tan cerca No te lo puedo de creer Que me volvió a tocar a mí Qué felicidad Estoy muy, muy feliz Yo no sé si esto me va a salir bien O me va a salir mal Pero quiero comprobarlo De la otra compi porque se los juro La tenía aquí y yo le estaba Buamaseando y no se buamaseaba O sea Qué sonido ¿Por qué hay un pescado ahí? Yo no sé, pero Hola Toma, buamaseada Mi primera víctima Ah, que esto es lo que suena Hola compi ¿Cómo estás? Mira, espero que estés bien Corre, corre Ah, que estoy muy lenta haciendo esto Vale, sí se puede Sí se puede Vale, una Ven para acá Ven para acá Has ascendido a plata Muy bien Pero no me asciendas en la mitad de la partida Vale, dos Se puede Se puede, se puede Se puede Sí se Hola ¿Cómo estás? Uy, 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 no me la vas a salvar ¡Ay, sí la salvó! ¡Venga para acá todas! Vale, una, dos. Ven para acá, ven para acá. Están hasta allá. Es que esta compi de aquí la alcanzó a salvar. Vale, te tengo. Ven, 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 ven. Toma. ¡Tú ven para acá también! Es que aquí no las está... ¡Toma, a las tres, a las tres, a las tres! ¡No te creo que sí la pudieran salvar! ¡Ven! ¡Hola, compis! Te vi, te vi. ¡No te creo! Ven cómo paso en su carota. La tengo en mi carota y no se puede amasear. Eso no es normal. Compi, estás encerradísima. Estás encerradísima. Tu vida ha terminado hoy. ¿Estás aquí? ¿Por acá? ¿Por aquí? No, bueno, me voy. ¡Hola! ¡Uy, acá están! ¿Qué haces tú? ¡Ay, es que no te lo puedo de creer! Te lo juro. Está como con el brazo bombaseado, ¿no? ¿Por qué no me lo puedo...? Mira, mira. Ahí está. Ahora, gracias. Pero, ¿vieron lo que me costó? ¿De verdad creen que es normal que me cueste? ¿Y tú? ¿Y tú pasando ahí como si nada? ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, se quedó ahí atoradísima. Se fueron por la... Toma, toma, toma. ¿Por la escalera? ¡Ah! ¡No me vas a pasar en mi carota! Estás peros y loca. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Toma, se atoró. Oye, todo el mundo se está atorando con las trampas. ¡Copi! ¡Listo! Que me la salvo, que me la salvo, que me la salvo, que me la salvo, que me la salvo. Toma, listo. ¡Pero de dónde está saliendo! De aquí. Ven para acá. Ven para acá. Vengan para acá. Toma. Gracias. Gracias por ser la carnada. ¡Ven! ¡Compi mía! ¿Quién? ¡Ah! La compi que estaba ahí. ¡Ah! Que aquí no puedo saltar doble. Muy bien. Salto a mi carota. ¡Ven para acá! ¡Listo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu peor pesadilla. Es la hora de tu derrota. ¿Quién me queda? Me quedan dos personitas. Pero, para saber dónde están, pues, ahí va a estar lo divertido. Encima en este mapa que es súper grande. ¡Ay, Dios mío! De mi vida, de mi amor hermoso. ¡Oh! Hola. ¡Alios! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No te puedo creer quién a las esté alcanzando. A ver. Y es que pueden estar súper escondidas cerca de una puerta. Yo no sé dónde están las... Mira, aquí hay una puerta y la otra está... Está ahí, a lo lejos. Vale, ¿por aquí es por dónde estaban? ¡Ay, que no! Ya me perdí. Estoy perdidísima. ¿Dónde están? ¡Uh! Tal vez sí las alcance a comasiar. ¡Uy! Están yendo por aquí. ¡Hola! ¡Compi! ¡No! ¡Ya no te voy a alcanzar a ti! ¡No puede ser! ¡La última! ¡Sí alcanzo a escapar! ¡Sí que estrés! ¡Dios mío! Pues la verdad estuvo súper entretenido. Así que yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Muack! 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 ¡Gracias!